Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia, a quienes habla Lucas a disposición de ustedes. Bueno, vamos a ver un poco la realidad del mercado. Por un lado, qué pasa con Bitcoin. El precio de Bitcoin rebota después de probar soportes más bajos, cerca de los 44 mil dólares, a medida que Ether booms. Por otro lado, vamos a hacer un análisis de Shiba Inu contra USDTether. Por otro lado, el estado del mercado y los precios, los gráficos muy ilustrativos. Y por acá, las criptomonedas número uno, el ranking de las criptomonedas número uno del mercado. Y por otro lado, el índice de miedo y avaricia, que está muy de moda, básicamente. Bueno, vamos a hacer rápidamente el análisis de lo que es Shiba Inu contra USDTether, contra una temporalidad de One Day. En un día, podemos ver que el paraulixar, si bien no está mal, no estamos viendo que está completamente golpeada, igual que el mercado. Shiba Inu muestra que tiene volumen y también advenimiento de fuerza de compra base. Encontramos acá, medias móviles exponenciales que están lateralizadas, no están al alza, si eso no está dando un buen indicador. Y el paraulixar es positivo, con lo cual notamos también que acá hay un debilitamiento del volumen también. Vamos a ver si la información es congruente en relación a lo que arroja los indicadores de CoinMarketCap. Sin embargo, el mercado, ¿cómo se encuentra el mercado? Está en 45.000 Bitcoin, está nuevamente subiendo, estaba hasta hace un ratito 44.000, subió, subió, subió y ahora está en 45.090. La fluctuación que tiene el mundo de las criptomonedas es una locura. Vamos a volver para atrás y vamos a ver qué es lo que está pasando con el mercado, señores. Básicamente nos vamos a pasar mejor para acá y a ver que Bitcoin es la número uno del mercado con 45.000 dólares. ¿No? Tiene un descenso del 3.51% y en 7 días cayó 1.94%. Ethereum, sin embargo, es la número dos. Con 3.036 dólares cae 6.71% en 24 horas y cae en 7 días 5.73%. Binance Coin, 398 dólares, cae 7.21% en 24 horas y en 7 días sube 2.92%. Recuerden que USDT es la número cuatro del mercado que siempre nos recuerda que es un stablecoin. Hoy en 24 horas cae, no, sube un 0.01%, también sube un 0.1% en 7 días y básicamente porque es un stablecoin. O sea, nunca va a cambiar el valor, ¿sí? Siempre va a estar equiparando al dólar, precio dólar. Un dólar, un USDT. Cardano es la número cinco del mercado, sale 1.98, se muestra fuerte, ¿sí? Con una gran propuesta a futuro, esta criptomoneda que tiene un valor de un dólar con 98, cae 4.67% en 24 horas y sube 10% en el lapso de 7 días. XRP, la número seis, con un valor de 1.09 dólar, cayó un 9.20%, lamentablemente, pero en 7 días subió 24%. Dogecoin es la número siete. Sí, del mercado con un valor de 0.29 centavos dólar, hoy 24 horas, en el lapso de 24 horas cayó 11%, porque cuando el mercado está golpeado, se golpean muchas al coin. Tenemos acá siete, en siete días subió 8.79%, después tenemos a USDCoin, que está a un dólar, o sea, es una stablecoin también, 0.02% y nada. Básicamente la nueve, Polkadot, que se hablan también cosas muy fuertes de la misma. 23 dólares con 89, cae 8.40% y en el lapso de 7 días sube 11.72. Otra criptomoneda de la cual está en boca de muchos analistas por el potencial que representa el número 10. Solana, con un valor de 76, dólares con 68, sube 10% en 24 horas y asciende 80% en siete días. Poderosa, se muestra Solana. Acá tenemos a Uniswap, que también está 26 dólares, baja en 24 horas 12% y baja en siete días 11%. Después tenemos a Bitcoin Cash, vamos a estar al número 13 nomás, que está a 641 dólares, señores, 641 dólares. Fuerte está Bitcoin Cash, que cae lamentablemente un 6% en el lapso de 24 horas y subió 5.74% en el lapso de siete días. La número 13 es Binance USD, la Boost, es una stablecoin que está a un dólar y no va a modificar su precio. Chainlink, la número 14 con 25 dólares con 64 centavos, ahí con un descenso de 12.91% en 24 horas, pero desciende 1.67% en el lapso de siete días. Vamos a la número 15, para aquellas personas que me dijeron que siga un poquito más. Litecoin, 169 dólares, descendiendo 6.84% y desciende en siete días 0.86%. Bueno, acá como pueden ver, después sigue la número 16, Terra Luna, la 17 Grappet, Bitcoin, la 18 es Polygonmatic, 19 Stellar, 20 Ethereum Classic. Vamos que llegamos hasta Shiba Inu, Internet Computer es el número 21, 22 BitChain, potencial fuerte BitChain. Número 23 Z, 24 Fillet Coin, 25 Tron, 26 Day, Havel, la 27, EOS, la 28, Monero, la 29, Panket Swap, la 30. Esta moneda es muy, pero muy buena para mí. La 31 es ClayTN, 32 FTX, 33 Axie Infinite, poderosísima Axie Infinite, NFT. Después tenemos de Graff, la 34, Avalanche, Avax, sería la 35, Neo, 36, Crypto.com, 37, BitcoinBet, 2, 38, Maker, 39, 40 Cosmo y 41, nuestra Shiba Inu, que desciende en 24 horas, 11%, fuerte descenso para nuestra criptomoneda. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Lamentablemente el mercado está cayendo, Shiba Inu en el ranking número 41, con un valor de 0.5079, 92, descenso de 11.61%, caída fuerte de Shiba Inu. Y vamos a pasar a la noticia, dice, el precio de Bitcoin rebota después de probar soportes más bajos, cerca de los 44.000 a medida que Ether booms. Bueno, vamos a bajar un poquito, dice, el precio de Bitcoin rebota después de probar soportes más bajos de 44.000 dólares a medida que Ether booms. Dice, Bitcoin ha subido, ha subido más de 500 en una base de 4 horas después de probar soportes más bajos dentro de los 44.000 dólares durante las últimas horas de negociación de la mañana en Asia. Dice, el rebote desde mínimos de 24 horas de 44.248 sigue a un periodo de toma de ganancias, dice, visto el martes en la parte posterior del cansancio a corto plazo. Como informó Coindesk, Bitcoin actualmente está cambiando de manos por alrededor de los 45.000 dólares y ha bajado un 2.9% desde su máximo de 24 horas de 47.157 dólares. Muestran los datos de Coindesk. Bitcoin continúa enfriándose tras múltiples intentos en el precio de los 50.000 dólares, evocando momentos de acción de precios pasados, aunque esto puede ser menos preocupante ahora dada la demanda de jugadores más grandes según algunos. Los jugadores grandes son los inversores fuertes, ¿no? Los inversores que tienen, le dicen también ballenas, son los que tienen millones de dólares y los ponen para comprar activos digitales como Bitcoin. Dice, en comparación con las corridas alcistas del 2017 y el 2018, el movimiento actual toma una tendencia más madura. Dijo, Cintia Wu, jefa de venta de firma de servicios de activos digitales Matrixport, con sede en Singapur. El panorama del mercado, dice, se ha vuelto mucho más institucionalizado. Ahora tiene operadores propietarios en fondos de cobertura criptográficos, oferta criptográfica de corredores, de divisas e instituciones que están realizando transacciones a escala institucional. Dice, la tendencia actual de los precios de Bitcoin y la fusión del interés minorista e institucional son una señal de que la búsqueda de rendimiento por parte de los inversores, grandes o pequeños, se ha extendido a la criptografía y estará presente siempre. Acá podemos ver el gráfico y dice lo siguiente, Bitcoin Daily Price Action Remind. Apá, perdón. Vamos a hacer un pequeño cambio. Upa. Bueno, hasta acá hemos llegado a información sobre lo que tiene que ver con Bitcoin. Se me está actualizando la plataforma, la página. Y, lamentablemente, el mercado está a la baja, pero estamos esperando que reinicie su ciclo, ¿sí? A pesar de que julio, dice, fue un mes más tranquilo, experimentamos un número significativamente mayor de cuentas que cotizan con más de un millón por mes, dijo Buckler. O sea, si bien está el mercado a la baja, pero estamos mostrando índices de mejoría, ¿sí? Los datos de Glassnode muestran que la oferta total de Bitcoin en manos de entidades con un saldo de 0.1 a un BTC ha seguido aumentando junto con el precio de Bitcoin, lo que sugiere que los inversores minoristas están comprando junto con los inversores institucionales. Los institucionales son las ballenas, señores. Estos son buenos indicadores, señores. No significa una corrección, un desmoronamiento del mercado. Recuerden que el mercado va mostrando sus indicadores a través del tiempo, señores. Bueno, esta era la información que tenía para ustedes esta noticia. La vamos a cerrar. Vamos a ver acá un poquito más sobre qué es lo que pasa con nuestra criptomoneda principal del canal, Shiba contra USDT, lamentablemente el Parabolic SAR, si bien muestra una trayectoria alcista, pero acá está mostrando una pequeña corrección y una pérdida del volumen. Y acá, esta parte de abajo, es justamente que se están retirando institucionales. O sea, se están retirando las manos fuertes. Pero bueno, todo esto puede cambiar. Recuerden que el mundo de las criptomonedas denota fluctuación, denota siempre un cambio. Bueno, señores, está medio complicada mi conexión. Les pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para aquellos que les interesa la información. Y así estarían participando para un sorteo de Shiba Inu, del cual yo voy a dar 5 millones de Shiba Inu cuando llegue a los 5.000 suscriptos, por supuesto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Yo siempre voy a estar subiendo información para ustedes. No va a ser capaz todos los días, pero casi siempre estoy ahí mostrando actualidad del mercado, altcoins y información sobre DeFi, NFTs y demás. Así que bueno, un abrazo inmenso. Espero que estén más que bien y que tengan una muy buena mañana. Aquellas personas que estaban yendo a trabajar, que están yendo al colegio, que están yendo a la facultad, ¿por qué no? Les mando un gran saludo. Espero que tengan un muy buen día. Y estamos en comunicación. Chau, chau.